¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy es martes. No te cases ni te embarques, pero ni de este noticiero te apartes. Martes 12 de julio. Soy Alex Ruiz. Es un placer enorme saludarlos. Muchas gracias por ser parte de Hola News, edición especial. Vamos a iniciar con la información. Pero antes, como siempre, saludando a toda la gente que nos ve por Estrella TV Canal 16 aquí en Charlotte, así como por Spectrum Canal 811, allá en Charleston, Carolina del Sur, a través de Estrella TV Canal 31 y Azteca América Canal 29. Vamos a iniciar. Aquí tenemos la información del día de hoy. Según autoridades de la salud en Carolina del Norte, no se les está llevando a vacunar contra el COVID-19 a los niños menores de cinco años. Y precisamente de esto nos habla nuestro reportero Juan Carlos Velilla. A pesar que hace una semana las autoridades sanitarias del país autorizaran la vacuna contra el COVID-19 en menores de cinco años y mayores de seis meses, lo cierto es que en Carolina del Norte, según registros actualizados, hasta el domingo anterior, solo 11.000, el dos por ciento de los pequeños, han acudido con sus padres u otros familiares a ponerse las primeras dosis. Médicos en todo el estado no solo están recomendando cada vez más las vacunas en los menores contra el coronavirus. También están concientizando a los padres de familia sobre la importancia que tiene la vacuna para los pequeños y lo peligroso que sigue siendo todavía el virus. Cabe recordar que las dosis que se aplican a los menores de cinco años y mayores de seis meses contra el COVID-19 es bastante baja, por la cual los niños que decidan ponérsela en Carolina del Norte tendrán unos efectos secundarios leves. No se puede olvidar que tras el final de las vacaciones de verano y el inicio de la temporada escolar, se vuelve imperativo que los menores sean vacunados contra el coronavirus cuanto antes. Recuerde que actualmente en Carolina del Norte hay dos tipos de vacunas disponibles contra el COVID-19 para los menores de cinco años y mayores de seis meses. La primera la vacuna de Pfizer que conlleva tres dosis y la segunda la de Moderna dos dosis. Ambas no impiden el contagio, pero sí complicaciones graves por infecciones, hospitalizaciones y problemas cardíacos. Desde Charlotte, Juan Carlos Belilla, Hola News, edición especial. Ahora nos vamos con noticias de Carolina del Sur, donde el gobernador de ese estado, Henry Madmaster, anunció un esfuerzo multimillonario para eliminar cientos de miles de galones de materiales peligrosos del buque de guerra USS Georgetown, donado al estado por la Marina de Estados Unidos en 1975 para convertirse en un museo en el puerto de Charleston. De eso nos habla Lilia Salgado. El gobernador McMaster hizo un anuncio importante sobre el USS Georgetown. El gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, hizo un anuncio importante con respecto al USS Georgetown. McMaster estuvo acompañado por el alcalde de Montpleyzen, Wilhaney, y otros funcionarios. El anuncio se llevó a cabo en el Museo Marítimo y Naval de Patchworth Point. Se agregó a esto una historia y una transmisión en vivo de los comentarios del gobernador. Reportó para Hola News, edición especial, Lilia Salgado. Y bueno, ahora vámonos a la sala de redacción de Hola News, edición especial, con nuestra compañera Alejandra Gallardo, quien siempre está pendiente de lo último que ocurre aquí en Las Carolinas. Mi querida Alejandra, cuéntame qué hay de nuevo el día de hoy. Muy buenas tardes para todos en Hola News, edición especial. Desde la cabina de redacción hemos revisado cuál es la información más relevante de último, último momento, y aquí la presentamos. En la mañana de este lunes, dos trenes chocaron en Carolina del Sur, provocando que uno de ellos descarrilara y dejara a dos empleados ferroviarios hospitalizados, según el Departamento de Bomberos de Colombia a Richland. El incidente ocurrió en una zona boscosa en el sureste de Colombia, mientras que el Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur sigue trabajando con el Departamento de Bomberos, contratistas privados y funcionarios ferroviarios para reabrir la vía férrea lo más pronto posible. Este lunes, en un vecindario de Lindenberg Park en Gastonia, fue visto saltando a un canguro. El Departamento de Cumplimiento y Cuidado de Animales del Condado de Gastón respondió al llamado a través del cual encontró a la persona responsable del animal, quien confirmó que la supuesta mascota lleva varios meses a su lado sin causarle problemas o daños a nadie. Sin embargo, el capitán del Condado de Gastón, Matt Hensley, dijo que los especialistas se están preparando y asegurando para llevar al animal a un lugar seguro, al cual pertenece para cuidarlo debidamente. El ex-alguacil del Condado de Chester y dos colaboradores principales fueron sentenciados luego de ser declarados culpables por corrupción en un juicio federal. Ayer lunes, Alex Underwood y dos empleados se presentaron ante un juez en la Corte Federal de Colombia, en la cual cada uno de ellos fue sentenciado. El ex-alguacil Underwood y su lugarteniente Johnny Inel recibieron cada uno 46 meses de prisión, mientras que su jefe adjunto, Robert Spurs, recibió 24 meses. Underwood fue declarado culpable de conspiración para cometer fraude electrónico, robo de programas federales y arresto ilegal de un hombre del Condado de Chester. Ya estamos bien informados, regreso cámaras y micrófonos hasta el estudio de Hola News, edición especial. Que tengan extraordinaria tarde, nos vemos en la próxima. Muchas gracias Alejandra, tenemos más información ahora. Bueno, una buena noticia. Por cuarta semana consecutiva, los precios de la gasolina siguen a la baja en Carolina del Sur, cayendo 12 centavos por galón. Tenemos la información, por supuesto, a continuación. Los conductores de Carolina del Sur están viendo una cuarta semana consecutiva de alivio en la bomba de la gasolina, ya que el precio promedio de un galón de gasolina continúa cayendo. La encuesta, de más de 3.000 gasolinerías en el estado de Palmetto, mostró una disminución de 12.1 centavos por galón, lo que redujo el promedio estatal a 4.14. Eso es 44.7 centavos menos que hace un mes y 1.29 más que hace un año. El promedio nacional ha disminuido durante 27 días seguidos o cuatro semanas. La caída más larga en los precios promedio de la gasolina desde que comenzó la pandemia en el 2020. Los precios promedio de la gasolina han bajado casi 40 centavos y los estadounidenses gastan 140 millones menos en gasolina todos los días que lo hicieron hace un mes, dijo Patrick Dijan, jefe de análisis del petróleo de gas Buri. La estación más barata del estado a partir del día de hoy registró un precio de 4.99, una diferencia de 1.29 por galón. Dijan dice que si bien la caída puede continuar, existe la posibilidad de una fuerte reversión. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Pues qué buena noticia, de verdad que la gasolina siga bajando porque eso es bueno para todos nosotros, ya que pues nos asusta el hecho de que suba. Sin embargo, espero llegue a regularizarse la gasolina, no solamente en Carolina del Sur, también aquí en las Carolina y en todos Estados Unidos. Por otro lado, el gobierno estadounidense, junto con la Iglesia Católica, mostraron su gran preocupación por la grave inseguridad que azota a México. En noticias internacionales nos tiene los detalles. Miguel Ángel del Toro. El gobierno estadounidense, al igual que la Iglesia Católica, durante un comunicado mostraron su preocupación ante la creciente delincuencia en México, situación que minimizó el presidente Andrés Manuel López Obrador. De que México cuarto lugar en violencia en el mundo, pues eso va a seguir pasando porque son asuntos de tipo político. Es como cuando la pandemia, había personas, afortunadamente no muchos, que querían que nos fuera mal. Para poder decir, son unos incapaces, no pudieron con la pandemia. Un tema que para el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se debe tomar con seriedad. Cuando se está hablando del tema de seguridad, lo que tiene que haber es voluntad para dialogar, escuchar con seriedad las inquietudes, preocupaciones y dudas que puedan tener, como cualquier otro sector de la sociedad. Desde Jalisco, México, Miguel Ángel del Toro, Hola News, edición especial. Y bueno, llegó el momento de darle un vistazo a las condiciones del clima con la bella Suja. Ya está con nosotros. Suja, adelante, ¿cómo estás? Por supuesto que sí, mañana, miércoles 13 de julio, en la ciudad de Charlotte, vamos a contar con un tormentas durante toda la tarde. Prepárese con su paraguas máximas, que se elevarán a los 80 grados mínimas en los 70 grados. Los vientos estarán soplando desde el suroeste de 5 a 10 millas por hora y contaremos con un 70% de humedad. Por la noche, en la ciudad reina, tormentas dispersas. Y nos dirigimos hasta Charleston, Carolina del Sur, donde mañana miércoles, de igual forma, cielo parcialmente cubierto, máximas, que se estarán elevando a los 92 grados mínimas en los 77 grados. Los vientos estarán soplando desde el sur al suroeste, de 10 a 15 millas por hora, presencia de bastante viento en Charleston y contaremos con un 74% de humedad. Por la noche, en la ciudad de Charleston, tormentas dispersas. Es el pronóstico del clima para que usted organice su día y lo invito a que siga con nosotros a través de Hola News, edición especial. Gracias, Suja. Nosotros vamos a pasar a una breve pausa comercial. Quédese, que ya volvemos con más noticias aquí en Hola News, edición especial. Disfruta de la buena música. Músicas incomerciales. Tres géneros. Programación en vivo. Pop rock. Dime quién te bañará. Amor con tantos besos. Reggaetón. Lo dije yo y cama suena y suena. Tropical. Amigos con derecho, derecho, derecho. Amigos con permiso. Download it now. Llévala a todas partes. Ahora disponible en tu App Store. Latina 102.3 FM, tu música. Los niños pueden pasar ocho minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse dos minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. Dos minutos, dos veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Sí, señor. Epifanio, tu abuela está bien enojada, ¿eh? Que ya sueltes el celular y te va a ir a desordeñar. Sí, señor. Yo soy de rancho. Soy de botas y a caballo. Con orgullo y agradecidos con nuestros padres, en La Raza no nos olvidamos de dónde venimos y tenemos claro a dónde vamos. Sintoniza La Raza 106.1 FM o descarga la aplicación La Raza 106.1 para escuchar música totalmente gratis. Búscanos en redes sociales como La Raza 106.1 FM Charlotte. Juntos, nos sentimos como en casa. Yo soy de rancho. Soy de botas y a caballo. Presentado por tus concesionarios Toyota locales. Vayamos juntos. Visítanos hoy. Ya de vuelta con ustedes, aquí en Hola News Edición Especial, tenemos más noticias. Se han reportado varios accidentes peatonales mortales, esto en el área de Charleston, Carolina del Sur, en los últimos meses. Es por ello que la organización local sin fines de lucro, Charleston Move, está trabajando para prevenir este tipo de accidentes a través de unas bases de datos. Se han reportado varios accidentes mortales de peatones en el área de Charleston en los últimos meses. Charleston Move, una organización local sin fines de lucro, está trabajando para prevenir este tipo de accidentes a través de una base de datos de llamada cercana. Charleston Move dice que una llamada cercana es cuando un peatón o ciclista casi es atropellado o sale corriendo de la carretera en su viaje diario. Después de escuchar muchas quejas de la comunidad, Charleston Move se acercó al departamento de policía de Charleston, pero no pudieron hacer mucho por estos incidentes. Simmer Man dice que decidieron crear esta base de datos para rastrear estas llamadas cercanas y marcar puntos de acceso con mayor actividad. Estos datos luego respaldan sus esfuerzos para impulsar una mejor infraestructura. Por ejemplo, cuando el Departamento de Transporte de Carolina del Sur realiza su auditoría o revisión de seguridad vial. Este CDOT, por lo general un consultor, y luego las agencias interesadas y las partes interesadas, salen todos juntos a un corredor identificado. Observamos los datos del incidente, pero luego recorremos el pasillo juntos y realmente observamos lo que está sucediendo. Y las mejoras de identidad, dice Simmer Man. Charleston Move alienta a las personas a compartir sus experiencias en las carreteras con ellos para mantener su base de datos actualizada. Dicen que cuantos más detalles puedan agregar, más útil será. Para acceder a la base de datos de Close Call, puede visitar charlestonmoves.org-close-calls. Reporto para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Por otro lado, durante el siguiente fin de semana en Carolina del Norte estarán en vigor nuevas leyes estatales para los bares y sus visitantes. De esto nos va a hablar nuestro compañero Juan Carlos Velilla. Propietarios de bares en Carolina del Norte se mostraron muy contentos luego que el gobernador Roy Cooper firmara el proyecto de ley que eliminará las tarifas para los visitantes, como los registros que deberían llenar para poder ingresar a estos establecimientos comerciales. Cabe señalar que para ingresar algunos bares en el Estado, tradicionalmente se solicitaba dar el nombre, un número de teléfono, dirección y motivo de la visita. Pero ahora el proyecto de ley 768 de la Cámara de Representantes del Estado eliminó este molesto e incómodo procedimiento. Recientemente, varios propietarios de bares manifestaron que esto ayudará muchísimo para que los visitantes no tengan que pagar más tarifas y que sus establecimientos no estén obligados a llevar un papeleo de registro de sus clientes. Gracias a esta iniciativa se anula una ley que duró 40 años, en la cual los clientes de bares tenían que pagar una membresía para poder entrar. Sin embargo, otros propietarios están en contra de esta aprobación porque, según ellos, el registro de los visitantes permitía saber cuándo una persona había sido expulsada, manteniendo a salvo así a su personal y a otros consumidores, evitando que éste volviera a entrar. Por otra parte, algunos legisladores creen que levantar estas restricciones podría llevar a comportamientos irresponsables y a más delitos. Desde la ciudad de Charlotte, Juan Carlos Belilla para Hola News, edición especial. Seguimos con más noticias. Se ha dado a conocer que en una especie de garrapatas muy agresivas, que tiene la capacidad incluso de matar animales, han invadido territorio de Carolina del Sur. Es preocupante esto y nos habla nuestra reportera, Lilia Salgado. El Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur realizó una sesión informativa para hablar sobre una especie de garrapata agresiva que ha invadido Carolina del Sur. Las autoridades encontraron recientemente una gran población de garrapatas asiáticas, de cuernos largos en una granja de ganado comercial en el condado de York. Esta es la primera vez que se les ve en grandes cantidades en el estado, pero en el 2020 se encontraron algunos en perros de refugio en los condados de Peckens y Lancaster. Las garrapatas asiáticas de cuernos largos son actualmente un problema localizado en Carolina del Sur. Los funcionarios están preocupados porque pueden poner de 1.000 a 2.000 huevos a la vez y pueden reproducirse sin aparearse. Esta garrapata podría abrumar a los perros, el ganado o las personas, dijo un panelista en una sesión informativa del DHSC. Las garrapatas asiáticas de cuernos largos son pequeñas y difíciles de detectar, pero el DHSC dijo que son alimentadores muy agresivos. Pueden popular en grandes cantidades, causando anemia, pérdida de sangre e incluso shock, que resulta en la muerte de los animales que quedan cubiertos por ellos. Mientras investigaban la infección en el condado de York, los expertos del DHSC dijeron que incluso con precauciones encontraron muchas de las garrapatas en ellos mismos. Los expertos del DHSC dijeron durante la sesión informativa que las garrapatas asiáticas de cuernos largos pueden propagar una gran variedad de patógenos diferentes, incluida la enfermedad de Lyme. Los dueños de mascotas y ganado deben consultar con su veterinario sobre el tratamiento de prevención de garrapatas. El DHSC dijo que la prevención regular de garrapatas es efectiva contra la garrapata asiática de cuernos largos. El DHSC tiene un programa de vigilancia de garrapatas en el que puede enviar sospechas de garrapatas asiáticas de cuernos largos para su confirmación. Envíe las garrapatas en un vial sellable o en una bolsa de almacenamiento con cremallera a el Laboratorio de Enfermedades Zoonóticas y transmitidas por Vetores, 921, Assembly Street, 417A, Colombia, Sur Carolina, 29201. Por favor incluya su información de contacto. Dirección donde se recolectó la marca, si no es una calle, proporciona direcciones y distancias de las intersecciones de carreteras cercanas. Fecha de recogida, tipo de animal o humano, en el que se encontró la garrapata. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Cuidado con las garrapatas. Tenemos ya los deportes listos con el Capitán Gato. Mi querido Capitán, adelante. La lesión de JJ Macías en Chivas acabó de recrudecer el problema de falta de gol en ese equipo. Y bueno, sabedores de que va a estar fuera de las canchas al menos seis meses y solo Dios sabe en qué condiciones va a regresar, le deseamos todo lo mejor, vio forzado a Chivas a contratar de golpe a un delantero y se decantó por Santiago Ormeño. Santiago Ormeño que es un jugador nacido en México, nació en la Ciudad de México, nieto de un enorme arquero peruano que dirigió muchas veces en México equipos como América, como Chivas, Atlante, y que nació en Perú. El problema para muchos, que me parece un absoluto absurdo, es decir, que en el caso de Chivas se rompió la tradición de jugadores mexicanos. A ver, aclaremos. La Constitución Mexicana, que es la Carta Máxima, la Autoridad Máxima en cuanto a leyes en la República de México, establece en su artículo 30, dentro de lo que son las garantías individuales, que es mexicano por nacimiento aquel o aquella chica nacidos en México, en suelo mexicano, o, en su caso, que si no nació en el suelo mexicano, sean hijos o hija de padre o madre mexicano. En el caso de Santiago, reúne las dos condiciones. Acordemos, Chivas solamente da de alta en su plantel a jugadores mexicanos por nacimiento, no por legalización posterior al haber estado en México. Santiago es mexicano, decidió jugar con Perú como pudo haber jugado con México. Él quiere jugar en México, pero el Tata Martido considera que no tiene las condiciones e intentó su posibilidad en Perú. Yo no veo ningún problema para que juegue con Chivas, pero, ¿cuál es su opinión? Es la que más vale. Gracias, mi querido capitán. Nosotros vamos a una breve pausa comercial, pero ya volvemos con más aquí en ULA News, edición especial. Epifanio, tu abuela está bien enojada, ¿eh? Que ya sueltes el celular y te vayas a ordeñar. Sí, señor, yo soy de rancho, soy de botas y a caballo. Con orgullo y agradecidos con nuestros padres, en La Raza no nos olvidamos de dónde venimos y tenemos claro a dónde vamos. Sintoniza La Raza 103.9 FM o descarga la aplicación La Raza Charleston para escuchar música totalmente gratis. Búscanos en redes sociales como La Raza Charleston. Juntos nos sentimos como en casa. Señor, yo soy de rancho, soy de botas y a caballo. Los niños pueden pasar ocho minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse dos minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. Dos minutos, dos veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Disfruta de la buena música. Músicas incomerciales. Tres géneros. Programación en vivo. Pop rock. Dime quién te bañará. Amor con tantos besos. Reggaetón. Tropical. Amigos con derecho, derecho, derecho. Amigos con permiso. Download it now. Llévala a todas partes. Ahora disponible en tu App Store. Latina 102.3 FM. Tu música. Estamos de vuelta con ustedes aquí en Hola News, edición especial. Y tenemos noticias internacionales. Un menor de 14 años que fue víctima de un ataque perpetrado por sus compañeros de su secundaria, quienes le rociaron alcohol y prendieron fuego debido a su origen otomí y su acento indígena. Fue dado de alta de un hospital en el central estado mexicano de Querétaro, aunque continuará en tratamiento mientras que sus padres, obviamente, buscan justicia para su hijo. De esto nos habla la siguiente nota aquí en Hola News. Un menor de 14 años que fue víctima de un ataque perpetrado por sus compañeros de secundaria, quienes le rociaron alcohol y prendieron fuego debido a su origen otomí y su acento indígena, fue dado de alta de un hospital en el estado de Querétaro, aunque continuará en tratamiento mientras sus padres buscan justicia. Habla Juan Zamorano, padre del joven. Que lo cambiaran también, a lo mejor se daban cuenta, pero no lo quisieron cambiar hasta que sucedió este... Para mí ya no fue accidente, ni mucho menos bullying, ya fue un intento de asesinato, porque fue un grave error. Zamorano contó que el pasado 6 de junio, un par de estudiantes de la telesecundaria Josefa Vergara, en la comunidad de El Salitre, rociaron con alcohol el asiento de Juan Pablo, o Juanito como es conocido, y tras ver que se sentaba, le prendieron fuego con un encendedor. Debido al ataque, el joven resultó con quemaduras de segundo y tercer grado en glúteos, piernas y la entrepierna, e incluso fue el mismo quien tuvo que apagar el fuego que se extendía por sus piernas. El padre de familia condenó la falta de atención por parte de la maestra de los tres menores, pues afirmó que la docente decidió trasladar por su cuenta a Juanito a una clínica, donde únicamente le aplicaron una pomada y lo enviaron a casa, a donde lo trasladó nuevamente la maestra. Nos dimos cuenta que hasta la propia maestra le hace bullying, no más porque somos de raza otomíes, o sea, piensa ella que no somos de su clase, no somos de su raza. Solo cuando los padres del menor llegaron a casa supieron de la tragedia, pues ni la escuela ni la maestra les avisaron sobre el incidente. Inmediatamente, el menor fue trasladado al Hospital del Niño y la Mujer, donde permaneció desde el 7 de junio hasta este lunes 11 de julio, cuando fue dado de alta. Hoy, pese a que el gobierno estatal les ayudó con la renta de una casa por tres meses, en lo que termina el tratamiento médico de Juanito, la madre del menor aprovechó para solicitar protección, pues dijo que no se sienten seguros en la nueva casa, ya que ésta se encuentra muy cerca de la colonia donde sucedieron los hechos y donde los agresores de su hijo continúan en libertad. Qué triste noticia de verdad que para mí me duele, en lo personal me duele saber que muchas personas que abusan, de hecho aquí en Estados Unidos también hay mucha gente mexicana y no de México que hablan un dialecto y hay otras personas que se burlan por ser dialecto, porque solamente hablar inglés o español es de categoría no. No, nosotros tenemos que respetar, tenemos que respetar esas culturas que además, si la gente conociera los usos y costumbre de la gente que habla dialecto, es sensacional. Tenemos que nosotros agradecerle a Dios que nos da la oportunidad de contar con ese tipo de cultura, con gente trabajadora, por ejemplo en México, en Guerrero, en mi estado, hay gente que habla dialecto y hacen unas costuras, los trajes típicos guerrerenses, que merecen mi respeto y mi admiración, no la discriminación, por favor. Esas personas que hablan dialecto tenemos que aplaudirles, al contrario, tenemos que darle la bienvenida en el lugar que uno se encuentre. Por favor, hay que respetar y hay que decir no a la discriminación en todas sus facetas. Yo soy Alex Ruiz, tenemos una cita muy importante mañana, por supuesto, aquí en Hola News Edición Especial. Mientras tanto, una vez más, muy agradecido, muy agradecido y muy agradecido. Gracias.